En principio decirles que el acceso de las mujeres a estudios superiores ha sido una conquista tardía al compás de los movimientos sociales, aquellos que privilegiaron a la mujer y trataron de visibilizarla es que la mujer fue ganando la posibilidad de acceder a estudios superiores y a espacios de mayor decisión, espacios públicos. Todos los que trabajamos en la universidad nos enfrentamos constantemente a desafíos. Un desafío que hoy tenemos es enfrentarnos a nuevos paradigmas que tienen que ver con la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Entonces, reflexionar sobre nuestras prácticas, las prácticas individuales y grupales para adecuarlas a las nuevas necesidades cambiantes y renovadas del mundo en el cual hoy vivimos.